Hola amigos y amigas de youtube, estamos en un nuevo video, estamos en esta vez en minecraft y les vengo a traer un tutorial sobre como hacer un cañón me gusta mucho la dinamita así que por eso decidí hacerlo y es muy simple de hacer, solo que lo que cuesta es conseguir la dinamita porque se necesita demasiada dinamita para hacer así que vamos a comenzar con este video vamos a necesitar vallas de roble, placa de presión para peso liviano un bloque a su elección, en este caso yo voy a utilizar cuarzo porque es muy lindo, me gusta mucho vamos a necesitar también dispensadores, una cubeta con agua, palancas, comparador de reston polvo de reston y por supuesto mucha dinamita y ese enderman me está jodiendo así que me va a estar molestando el video, espero que no se some por aquí bueno, entonces vamos a comenzar a hacer este cañón vamos a poner por aquí, vamos a romper estos tres bloques vamos a poner vallas de roble en el medio vamos a poner encima de las vallas, placa de presión por peso liviano aquí nos ha puesto, listo, a un bloque de separación vamos a poner dispensadores en frente de las placas de presión vamos a poner aquí un bloque de cuarzo y acá otro bloque de cuarzo y ponemos agua en el medio así que no se va a salir el agua porque las placas de presión están aquí aquí ponemos un bloque de cuarzo aquí ponemos, para apoyarnos es este así que vamos a poner aquí dispensador, dispensador y dispensador y rompemos este bloque listo, ya está terminado por aquí ahora vamos para atrás y esta oveja, permiso ovejita, no te quiero golpear así que necesito que te vayas, listo ahora a tres bloques de separación vamos a poner un bloque en este caso de cuarzo que linda la ovejita te quiero mucho bueno, vamos a poner una palanca aquí y este enderman está colmando lárgate, lárgate, lárgate vamos a poner un comparador de reston encendido vamos a poner por aquí reston, aquí y aquí y se supone que debería de funcionar eso es, está funcionando correctamente vamos a poner resto aquí y encima de los dispensadores de abajo listo, ya está ahora lo que hace falta es poner la dinamita en todos los dispensadores listo ya está hecho el cañón así que tenemos ahora que ser muy veloces tenemos que presionar la palanca y luego activar esto con resto bueno, vamos a hacerlo a la una a las dos y a las tres vamos listo wow que destrucción no puedo creerlo que maciza esta destrucción uy, hasta se me ha bugeado por ahí bueno chicos espero que les haya gustado este tutorial del cañón que es muy destructivo la verdad así que no se olviden de suscribirse al canal síganme en en instagram y nos vemos en otro video denle like por supuesto si les gustó vamos a despedirnos así que hasta luego hasta luego hasta luego chicos uy vaya la destrucción nos vemos Gracias.